El Gobierno de Chimalhuacán gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, la rehabilitación de la Escuela Preparatoria Oficial Nº 231 Gerardo Pérez, ubicada en el barrio Xochaca, con el objetivo de que jóvenes chimalhuacanos cuenten con espacios dignos para su formación académica. Los trabajos consisten en edificación de tres aulas, laboratorio, sala de cómputo y taller, construcción de tienda escolar, zona de servicio médico, bodega, cancha de usos múltiples, techumbre y cisterna, ampliación de altura de la barda perimetral, rehabilitación de cuatro aulas, módulo sanitario, sala de cómputo y escaleras. La inversión es de 11.4 millones de pesos. Con obras y acciones, demostramos que somos un gobierno cercano a la gente. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.